Hola, soy Manuel y hoy les quiero hablar acerca de una serie del número group que se llama Good God y que está dedicada al Gospel Soul, al Gospel Funk. Como ustedes saben, en los Estados Unidos las congregaciones religiosas han ayudado a formar musicalmente a muchos de los músicos que conocemos hoy en día y a lo largo de la historia, músicos exitosos han hecho sus primeros acercamientos a la música en los coros de las iglesias o tocando en bandas de iglesias y bueno, la serie del número group, la de Good God, que tiene tres volúmenes, que están aquí los tres acá en revancha estos tres volúmenes, pues el número group lo que hizo fue, como siempre, hacer una investigación y buscar rolas, funky, soul, pero pues con ese mensaje evangélico o bueno, esos salmos religiosos y la cuestión es que no es que las bandas se dedicaran a hacer Gospel Funk o Gospel Soul sino que bueno, pues estaban ahí en su congregación, rezando y de repente a alguien le salía ahí un break de batería funky y hacían una rola y bueno, la grababan, esa es la labor que hizo el número group buscar esas canciones que insisto, pues no es que hubiera bandas de Gospel Funk estos son los tres volúmenes, este es el primer volumen, este es el segundo y este es el último que pues se editó de hecho con varias portadas la música además de ser pues bueno, catalogada como Gospel Soul tiene pues como esa, de alguna forma, una especie de psicodelia incluida ese pues no sé, ese alumbramiento que tuvieron los músicos e intérpretes al momento de hacer estas rolas pues se traduce como en riffs de guitarras muy funky o breaks de baterías también muy funky mi favorito es este, el último que sacó el número group pero la neta los tres están muy chidos, si les gusta esa onda de Gospel Funk las rolas incluidas, pues son, son, pues con esos ritmos que se asocian al Gospel ortodoxo si ustedes oyen estas canciones, las van a identificar como rolas de Soul y Funk regulares así es que bueno, tenemos estas compilaciones de Gospel Funk y tenemos otras también de ese género aquí en Colima 110, así es que bueno, nos vemos la próxima semana con otra recopilación